No te pasas por meterte con el Poder Supremo, ¿sabes? Mira el gobierno, repite el gobierno. No se jodió. No te pasas por meterte con el gobierno. 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 ¡Gracias! 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 No estaba pendiente ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Chiquistón Yo te lo estaba diciendo Que la sorpresa yo la estaba Castillo Quiero que suba aquí arriba Castillo Quiero que venga Y termine ese trabajo Yo quiero que tú hagas Lo que yo te recomiendo a ti Lo que te he recomendado Que es acabar y destruir Quiero que esta noche me acabe esta basura Acabo con esta basura Chiquistón Yo te lo estaba diciendo Que respeta a los hombres Esta es la basura que ustedes querían Al chiquitariano Con la basura Aquí está su basura Castillo Aquí te lo sigo En batalla de plata Y quiero que haga una cosa Haz tu trabajo Castillo Acábalo 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 Castillo Acábalo Castillo El micrófono, el micrófono, el micrófono. El micrófono. El micrófono, el micrófono. El micrófono, el micrófono. El micrófono, el micrófono.